Una historia de lucha y constancia es lo que nos muestra la periodista ecuatoriana Roxana Sedeño en el desarrollo de su carrera profesional aquí en los Estados Unidos desde hace 19 años. El cambio de vida del Ecuador a Estados Unidos no fue un proceso fácil para Roxana Sedeño. Al principio fue difícil adaptarme a este medio, porque venir de un periódico, de trabajar allá, de tener un hogar formado, de tener un negocio propio, venir acá a trabajar para otras personas es bien triste. Empezó a trabajar en los denominados warehouse. Cortaba hilitos a vestidos y ahí comenzaba a crear sueños. Sueños que se tejieron y con el apoyo de sus hermanas dieron forma a un gran proyecto periodístico con reconocimiento internacional. Nace Poder Latino con esa idea de poder unificar a la comunidad latinoamericana y llevar el poder latino, no solamente en Nueva York, New Jersey con Érico, ya estamos llegando a California, ya estamos llegando a Texas. Empresa que además dice será el legado para sus hijos. Joshua, estudiante de diseño gráfico y génesis, quien a sus ocho años ya tiene su página infantil en dicho medio. Roxana Sedeño también ha sido líder de organizaciones como la Asociación de Profesionales Ecuatorianos en Estados Unidos, la Cámara de Comercio New Jersey y Nueva York, la Cámara de Comercio de Empresarias Latinas, autora de revistas como por ejemplo Comercio Internacional, Negocios Hispanos, el periódico Poder Latino y el nuevo West New York, auspiciado por la Alcaldía de West New York, pero sus proyectos también se concentran en el Ecuador. Vamos a producir Poder Latino, Ecuador USA, un periódico para los ecuatorianos. Y quiero agradecer el apoyo, el apoyo incondicional por parte de RTU Noticias. Nosotros somos su voz acá en los Estados Unidos. Gracias a ellos podemos tener la noticia ecuatoriana. Profesional competente y humana que logró llevar alegría a través de equipos médicos a los niños enfermos de cáncer en Manaví. Por todo ello afirma que el periodismo es su pasión, así como lo es su familia. Mi vida, mi pasión y todo es mi madre, a quien amo y adoro con toda mi alma, todavía sigue conmigo, acompañándome en esta lucha y a mis hijos. El periodismo, manejado con ética, ha sido la clave de su éxito. Desde Estados Unidos, Silvia Cortés, RTU, el canal de las noticias.